Música 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 Voy a matar maldito marico Música Que sea la última vez maldito Que haces un espectáculo de mi negocio La próxima vez te mato Música Mira, mira, mira quien llegó LJ Ya tu sabes lo que pasa acá Que yo me monto nervioso Esto es caída y mesa limpia No te dejes engañar Que traicionar se muere que hay que tener lealtad La palabra es una sola donde no puedes Música ¿Qué pasó paisa? ¿Qué pasó papá? Mano tengo una chamba para ti Espérate Relájate Necesito que me infiltres una gente En el combo de Panino Necesito que le ofrezca Veinte millones de dólares A Gonzales Esa es la mano derecha del loco Yo estoy claro Listo pues Listo que no se hable más Listo pues Música Buenas paisa Tuvo pues mamacita Bienvenida pues Música ¿Deseas un café? No Gracias por atenderle el llamado pues Si tengo una propuesta Ok Que no me vas a rechazar pues Necesito que seas corto y preciso Tengo la suma de veinte millones de dólares pues Tengo la suma de veinte millones de dólares pues Para que me tenga informado De todos los movimientos De donde anda Panino pues Tu como que no entendiste que la traición se pueda con sangre Si Yo No entiendes, que es lo que es la menor dentro de la merca pues cuando viene. Aló. Ok. Activo ahí, que se vino Music con el Duende. Traeron la mercancía. ¿Listo? No es Iguazón, fue esa gente. Sí, listo, ya estamos aquí ya. Ok. Mira Duende, ¿y esa gente de confianza? H1 y Camaleón, son los de Panino. Si. Esté quieto, que tu padre no te va a mandar a ti a un precipicio. Y anda conmigo hermano. Dale pues. Agarra ahí. Si no la mercancía. Estoy estresado. Quédate quieto. Negocio que salga, negocio que hay que hacer. Este maldito me es plata. Vamos a cobrarle, yo le cobro. ¿Quién es? Yo le cobro. Y no me atiende, estás viendo. Yo ahí menor. No. ¿Qué, Camaleón? Todo bien. Todo ellos. Mira, aquí está el delivery que te mandó mi padrino, mano. ¿Cómo se mueve todo aquí en el barrio? Vamos a ponernos al día con todo En el negocio Pruebame esa mercancía ahí Y el ruso Que está allá contando los billetes Un saludo a Panino ¿Qué te parece? No te desmatado Un puerto para los bisnes Creo que me estoy chambeando Un saludo al ruso Un saludo al ruso Y a Panino Un saludo a Iguazón De niño él soñaba con tenerlo todo Mujeres, dinero y muchas propiedades Por la vida buena ya no había un modo Y le tocó sacar las malas cualidades Salía a la calle a robar primero Después esa plata toda la invertía Cuando vendía puchas ya daba coquero Y el que le chocaba el güiro le malo ayer Activo ¿Qué es lo que doy el ojo? Venga para tu brazo Mírale, dice a tu mami que aves ahorita Y tú también te llegas ¿Estás jugando? ¿Qué no? Mira que por ahí te tengo un regalo Activo Vamos a pasar hermano Que sea ahí afuera Mira, mamá juego Mira, venga tío Mira, ¿qué quieres tomar a mano? ¿Cerveza o anís? Anís, mano Bandera Mira, pangame un coraje hermano ¿Qué es lo que es? Mano Alame mi hermano Bello, bello mi hermano ¿Voy por eso? Sí Este es un monstruco Este es el gallo de pelea Que yo tengo por ahí bajo las mangas Para que sepa Este es el otro menos Cuando lo junte Eso hace una bomba hermano Sáltale Sáltale algo ahí Para que estos panas vean Aunque tú no eres mía Todavía Falta poco para que lo sea Yo voy a ti contra bien y marea Dale durazno Bien bueno, mira Dale piña Bien buena, mira Aprovecha el durazno Epa, farmone Llegate Dale pampa Mira Dale zanahoria Dale piña Bien buena, mira Dale durazno Llegate hermano Aprovecha el durazno Bien bueno, mira Campone, bien bueno, mira Aprovecha, mira Seña, bien buena ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo está todo eso para allá arriba? ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Cómo te trata la gente? Dino Dale palante hermano Ahí hay algo para la comunidad ¿Todo bien? Coño, si va, si va Porque ahora tú sabes que pegas el güey, oíste Dale hermano ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Todo bien? 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 Altivado, pues Cuál que me da ese grito por aquí Gracias, mi hermano Gracias, mi hermano Bello Dale durazno Bien bueno, mira Dale piña Bien buena, mira Aprovecha el durazno La traición Se paga con sangre Vamos, vamos Rapidez, señores Rapidez, vamos ¿Qué pasó? Dale, dale ¿Qué pasó? Usted no tuvo que ir para cilindro ¿Todo bien? 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 ¡Ay, le van a acoudar laterals! ¿Qué pasó? Vamos, pancate ahí Digo, hermano Ponemos la boca aquí, hermano Ponemos la beaucoup ¡Está con la cabeza! ¡Oy! ¡Ah! ¡Basá lo comieran aquí, por favor! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa sí, hermano! ¡Aca no! ¡Déjate! ¿ Siempre con te baño? Digo, ¿Le van a cuenta de la cela? ¿Si? ¡Tienes lapseos! mira con eso en el segundo estante es el que va para las Bahamas ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Está todo contado? ¿Cuántos collos fueron? 150 Mira muchachos ahora vamos a ver qué es lo que es Los Panteras andan trabajando Siempre activos ellos andan buscando A todos los que están traficando Allanamientos andan lanzando Los barrios lo están depurando A todo el que jode se lo están llevando Quieren acabar con el contrabando Bujique es el jefe de quien lleva el mando El es el que ordena hacer los recorridos Metido en las calles en operativo Regresar a casa es un objetivo Castigo en la pub y van jugando vivos Salen tempranito a hacer su trabajo Sin horas de retorno ni nada de relajo Siempre van buscando casi una captura La comunitaria que yo no lo hago Incentos fallidos y van otra perla Morar en alta y hacer su deber La familia esperta Espérate, Gutiérrez, ¿estás ahí? Coño, no me dejaron el portátil ¡Pero! La familia es el que se ha robado Para la familia La familia es el que se ha robado La familia es el que se ha robado Si se ha robado la familia ¡No me llevas a hacer nada! ¡No me llevas a hacer nada, por favor! ¡No me llevas a hacer nada, no me llevas a hacer nada! ¡Cono, ese disparo! ¡Que Paso, negro! ¡Levanta los manos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Revisalo, revísalo! ¡Súelo, sácalo! ¡Sácalo una vez! ¡Sácalo! ¡Sácalo del sitio! ¡Vamos! ¿Vamos a negociar? No, ¿qué negocia? Nada. Si no se negocia con el Lampa. No. Dale para allá, cállate la boca. Muchachos, hemos llegado. Donde hemos traído es tú mismo. Te vas a quedar loco con esta sorpresita que te tengo. Vamos a ver, hermano. ¡Vamos! Ey, contate bien esa vaina. Claro, duende. ¿Seguro? Seguro, yo lo mismo lo conté en la casa. Pero no te vas a meter en pedo conmigo. Te vas a meter en pedo con tu padrino. Tranquilo, hermano. Yo sé lo que hago. Qué bueno. Más, hermanino. Es tu billete. Señor padrino, ¿en qué taso de dinero? ¿Quién lo mandó? HUI, Cajallón. ¿Está completo? Yo lo conté en mi casa, padrino. Ocho. Una para la caleta, compadito. Y me entreguen ese dinero. A ver. A ver, hermano. ¿Y se puede saber cuál es el motivo con champán de esta celebración hoy? Bueno, estamos celebrando que con esta niña fue que maté al paisa. La vida, vale. Tan calladito que lo tenía la carajita, ¿no? Con el paisa. Y cuéntame, ¿cuál fue el motivo de por qué le diste muerte al paisa? Porque me estaba ofreciendo 20 millones por tu cabeza. Ajá. Y con todo eso, ¿quién se va a hacer cargo de todo el territorio que llevaba el paisa? Muy buena pregunta. Quiero aprovechar este momento para ascender a uno de mis mejores soldados, que está conmigo desde el inicio. Así que, hermano Daniel, bienvenido. Te vas a hacer cargo de eso ahora. Así que vamos a brindarlo. Salud, muchachos. Salud. 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 Venía calladito este Junque, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Quién va a sospechar de esto? Nadie. Y ahora con estos cotorros aliados. Me parece bien. De verdad que no hay mejor aliado que estos ecuatorianos. Excelente. Felicito. ¿Ya bajaron lo que? ¿La mercancía? Sí, mira, eh. Eso fue rápido. Antes del camión quedó loco. Dejele que esos pasteles. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, pero vamos a dar una demostración de cómo se va a transportar la droga para los Estados Unidos. Ok, mire, eh. Simplemente usted va a quitar los rollitos donde en cada centro de rollo hay un kilo de coca. Aquí nadie va a revisar esto porque esto es pura tela de exportación. Mira, Memo. Y esta gente es de confianza. Nada más te la voy a poner así. Ese cotorro es el parino de mis hijos. Para que sepa. ¡Compadre! Me presenta aquí el patrón. Mucho gusto, Javier. El parino. Este es el que nos ayuda a transportar todo en esos rollitos. Está en tus manos. Tremenda confianza que te ha dado tu compadre, eh. No lo desprecies. Y no lo defraudes. Gracias, compadre. Muchachos. El compadre. Un gusto. Bienvenida a la organización. Mucho gusto. Señorita González. Señorita González. Señorita González. Sí, dígame. Un placer saludarla. Quiero agradecerte por esa acción que hiciste por nuestra organización. Mientras esté en mis manos, hago todo lo que sea por la organización. Qué bueno, González. Desde ahora en adelante, cuentas conmigo para lo que sea. Te debo una. Tranquilo, Daniel. No me debes nada. Pero, ¿sabes qué? Si te nos volteas, vas pa' eso. ¿Sabes, González? Algo sí te digo. Lealtad es lo que a mí me sobra. Muchachos, hay buenas nuevas. El señor Daniel ahora es parte de nuestra organización. Así que, necesito que lo respeten porque es un capo más. ¿Están claros? Ok. Tú, tú y tú me van a cuidar esta vaina con su vida. Ya que ya todos saben de esto. Ok. Ya lo saben. Alcaballi Records on the beat. Este mundo es de mala sangre. Mucha caída y mesa limpia. La traición se paga con sangre. Lo que ensuciaste, ven y relimpia. Este mundo es de mala sangre. Este mundo es관� opa y listo. Ahíestaimo es barria. Vamos loarlos, vamos lo los. Lo vemos ¿Quién? Este mundo es queivity está abajo. ¿que es de buena sangre? Buenas noches. no es su madre mira, agarraron un HU pero secuestraron a Sanabria es su madre, es mi mamá? si, es mi madre vamos, vamos, vamos vale, copiado déjame, déjame, déjame suéltame, suéltame suéltame, suéltame suéltame tu madre te pasa a ti el mismo de tu madre te pasa a ti desgraciado cállate la boca me la vas a pagar esta mierda se secuestra se vende droga se mata a gente pero no se vio a las mujeres recuerdo esa mierda cállate la boca, maldita perra porque si no te voy a matar arráncate se la vas a pagar desgraciado cállate la boca se la vas a pagar voy a llamar a tu papá y le vas a decir que me entrega bolibomba porque si no te voy a meter setenta tiros por la cara maldita si, desgraciado y a matar ira, sácame esta perra de aquí te vas a morir desgraciado me la vas a pagar me la vas a pagar cabrón me la vas a pagar me la vas a pagar cada uno me la vas a pagar No me intimidas con esa pistola, cabrón. Yo creo que tú tienes más bolas que tu papá. Vamos a ver quién tiene más bolas. Si la tienes tú o la tiene tu papá. Vamos a ver. Llámalo. ¿Cómo lo llamo? Llámalo, suéltala. Si quieres, corre, perra. Me ando mandando perra de gratis. Y lo pones en alta voz. ¡Llama! Bueno, cabrón, si no contesta. Llámalo. Te vas a morir, maldita, que estoy hablando esclavos. ¿Sí? No me mire al puro, que los llame. ¡Aló! Me tienen estos cabrones aquí. ¿No me quieren soltar? ¡Pata esa mierda! ¡Vame acá, vale! ¡Joda! ¡Epa, Martínez! Te habla tu peor pesadilla. Si quieres, te mando una foto para que veas cómo se ve tu hija con la pistola en la cara. Mira, mamá huevo, te voy a decir algo. Me vas a traer al gordo bolivomba y me vas a traer mi mercancía. Porque si no a tu hija te la voy a mandar en pedacito. ¿Te gusta así? Te voy a mandar la ubicación. Para que me traiga lo mío al tiro. Porque si no vas a escuchar un solo y para. No me interesa. Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca, tráete a la perra esta que se la ha amallado el papá. ¡Huevo! ¡Jalándole siempre! ¡Aló! ¡Aló! ¡Madre! ¿Qué pasó ese? No, hermano, yo le voy a aportar, hermano. Yo le violo a las cosas. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasó? Se es mi hija, hermano. ¿Qué pasó? Yo sé lo que voy a hacer y quien estaba conmigo, hermano, yo tengo un teléfono. ¿Qué pasa ese, hermano? ¿Por qué me volvió? ¿Entendido? ¿Por qué me volvió un bait? ¿Cómo volvió? ¿Vos creo que me volvió un bait? Bueno, jefe, vamos a darle. ¿Qué nos dice? Vamos a rescatar. Bueno, vamos a pasar a la gente. Vamos a matar a esa rata. Joder. ¿Qué es la rata, jefe? ¿Qué lo tiene? Aquí está la rata de esta, mire. ¿Cómo nos elimina hoy? ¿Ah? ¿Qué nos dice? ¡Pensando! Porque tiene a mi hija. ¡Pensando! ¡Pensando! Cuéntate, gordo, desgraciado. ¡Pensando! 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 De todas maneras, esto no se queda aquí hoy. Tranquilito. Nosotros vamos por ti. ¡Pensando! 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 No te da nada gordito. Más matando a esas ratas. ¡Va la bicha, Martín! ¡Va la bicha! ¡Va la bicha! ¡Va la bicha! ¡Entrega, entrega! ¡Entrega! ¡Va la bicha, mamagüego! ¡No confíes esto! ¡No confíes! ¡Le llamo ahora! ¡Le llamo ahora! Espérate. Calmate, calmate, calmate. Nada más un roce. Nada más un roce en el chaleco. Revísalo bien. ¡un roce en el chaleco! ¡Agárralo allá! ¡Si está bien! ¡Agárralo! ¡Está bien! Está bien, está bien. Nada más un roce en el chaleco. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ah! aló que pasó mi hermano todo bien todo fino papá achantado por aquí que se perdió una camioneta una rune bueno déjame aquí está el chichi déjame hablarte con el para ver qué te dice pues dale ya te lo paso papá dale pues vaya manado que se perdió que se perdió una rune trompito halo qué es mi hermano cómo está todo a dónde fue eso a qué hora ah pero escúchame ajá y qué están comiendo a dónde a lo mejor que se ponen a estar tragando bolas mamá huevo por eso que dale escúchame péstame atención déjame entonces yo pego una llamada ahorita para ese carro que aparece aparece tres maricos vamos esto es la ampa de caracas quédate quieto pero no queremos paz ni nada me entiendes no llamen a los tipos porque tú sabes cómo es la vuelta vamos a comprar el libro porque eres tú hermano y te porque tú sabes que yo ahorita no para las declaró menos me gusta ese maricoteo ahorita yo ando en otro beta porque esa no es una paja una vaina tú sabes que tú sabes que cuando hay un rescate una vaina siempre llegan los tipos pero porque eres tú yo te considero mi hermano voy a meter las manos ahí para ver qué onda dale pues está bien pero tú tienes que estar claro que tienes que tener un billete a la mano no dale fuego al odio mano llégate para acá arriba para el barrio mamá huevo y hablamos de esas personas una vez que estamos achantando ahí con una mujer y vamos a tomar si vengo dándome una vuelta por ahí con inquieto como está el barrio buscando la los reales entre las plazas dale pues llégate para acá ahorita hablamos dale pues está bien no yo te bendigo hermano qué te dice marrunes que los mamáres andaban comiendo corazón por el paraíso y los aros verdes pero que los manos pero escuchamos la película hoy bueno bien vamos a hacer trance porque ya se dio la palabra del hombre pero yo estoy pendiente hoy de vacilar mano vamos a vacilar ni que vamos a llegarnos para allá que ya están los conviven vamos vamos para allá dale pues ya lo digo vamos no pero esto es hermano pero lo que dice pero que hermano todo bien todo bien pero el oliver todo bien el oliver el oliver ¿Cómo estás? Soy Ricky. ¿Cómo estás, mi muchacho? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí lo tengo. Sé que es el tuyo y el mío también. Ser claro. ¿Qué es lo que hay, panda? ¿Qué hay? Háblame. Todos ellos, hermano, en el ajo. ¿Qué haces, hermano? 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 ¿Cómo estás, hermano? ¿Para aquí soy yo? Sí, claro. ¿Cómo no voy a saber quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Qué haces por ahí esta hora, hermano? Bueno, a hablar con usted. A ver si nos hacen una ayudita con la colaboración de baloncesto aquí en el barrio. Sí, están enfocados en eso. Claro. Qué bueno, qué bueno. Nosotros apoyamos al deporte, ¿eh? Claro, unos balones para ayudarlos a la nueva generación. La cuchata fea y, bueno, para ver si nos montamos en eso. Nos ayudan. ¿No sabes que yo intento decir que esa gacha le falta una pinturita, le falta una reja, malla para los árboles, ¿qué pasa? Sí. Dale, dale. Vamos a bajar, hermano. Cuéntame con eso. Escúchame, hija. ¿Qué está por ahí? ¿Qué está por ahí? Balones. Malla. Pintura. Y dinero en efectivo. Claro. Todo lo que ya necesito, ¿viste, hermano? Está bien, está bien. Ahora nos tienen que cambiar el número ahí. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Nosotros apoyamos al deporte, no a la violencia. Claro. Sigue. Gracias. Gracias. Estamos en esta vía porque nos vamos tocó de otra, mi amor. Pero sigue adelante. Gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo de ti. Prende esa arena ahí. Vicky, esta es tu amiga. Mira, atrás de mi ayer, Vicky. Vamos a verla ayer. Un pechillo. La la conocí ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó. Se la quisiera el mero hoy. Me la trabo hoy. No tenés. La misión de la soja. Claro. La comunidad estuvo contenta. La gente bello. Niño. La comunidad se cumplió. La comunidad, los chamitos, las personas. Contesta, contenta. Contesta, contenta. Mira, hermano, mi amiguita es nueva, eh. Ya está. Ya está. Yo me caso. Me quiero casar. Hijo de hablar porque... Ya está. 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 La botella. Mira, hermano, mira qué padre. Recárate la botella. Recárate cuatro botellas. Ni bandera. Vente para acá, Oli. 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 Llegate. Que sea bandera, oíste. Que sea bandera. Que sea bandera. Venga, amiga. Eso. Ya, ya. Te lo juro que hasta que no maten. Maldito que mató a mi hermano. No voy a quedar tranquilo. Yo no siento que ustedes estén conmigo. Y me hagan el coro. No, 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 no. No, no, no. Ese mamá va a poner la chugula. Vamos a volar el rostro. No, mamá. Mira ahí. Tú lo vas a bailar con la onda tapada. Tú sabes que en la noche cuando le caiga la noche le va a agarrar la bala. Jajaja. Una cara más, una cara menos. Pregúntame. No lo sabes, mamá. Mira, no hay fritas. No hay fritas que no le agararon ahí. No hay fritas, no hay fritas que no le agarraron ahí. No hay fritas que no le agarraron ahí. Pero es la fritas que es rico. Présenle ahí. Mira, pero esta le pal aire. Esto está le pal aire. Vamos bueno hermano. ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos así la hoy hermano. Que 7 minutos todavía. Qué es la mierda. De modo de, ¿qué es lo que... Hace rato me llamó un hermano. Le robaron una rune por allá abajo por 20, ¿tú vos con eso? ¿Quiénes con 20 para acá, Niki? 20, 20, llégate. Escúcheme, es un combi, hermano, que llamaron a Niki. Mano mío, serio, serio, estuvo preso conmigo y todo, es un combi, es un criminal. Al hermano le robaron la rune, ¿me entiendes? Y el hermano me está buscando la manera de ver cómo, coño, madre se la conseguí, ¿no está claro? Es un momento que tenga comunicación por todos lados, todos los contactos que ustedes tienen, porque ustedes saben que son mis hermanos. Ya voy a pegarse güey de una vez. Ya voy a pegarse güey de una buena paloma. Ya voy a llamar de una vez, hermano, para ver qué es lo que es. Llámate como el pana de aquí arriba. Mi pana chino, llégate un momento para acá, mi muchacho, llama a los barrios para ver qué es lo que es solo me meto. Esa hijita me gusta burdo, oíste. Esa mano la llevó. Esa mano la llevó. Esa mano la llevó. Vamos, muchacho, por allá arriba, los barrios, ahí que se encuentran la meredición para no morar. ¡Eeeeh! 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 ¡Uuuuh! ¡Y la botella, vale! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Por allá los policías agarraron y ahombaron a bolibombas y dejaron tirados a todos al camaleón para que tengan albibado, mi muchacho. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 El jugador no tenía la oportunidad de retirar la cara a uno de ellos. Pero en cualquier momento, tú sabes qué. Arriba hay un tío que pagó. Y vamos a eliminar todo ese poco de basura. No hay nada. Sí, pero tú estás claro que sí, hermano. No sé cómo es. No te iba a roberto. No me diré, pero tenía que decirte que se nos acabó la merda. Quería pegarle la comunicación a la fresa. Váse, quieto, que yo nunca hago eso, chico. Pero que lo mantenía al día. Escúcheme, le voy a plantear algo. Llego, ¿no? Lo tuve que mandar a otros países en una vuelta. ¿Estás claro? Ahorita no tengo nadie que me mueja la droga, tú te vas a encargar de eso, hermano. O sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo? Yo estoy haciendo la droga. Quédate quieto que yo me voy a encargar ahorita de llamar a la empresa. Tú te vas a encargar de llamarme la droga mientras Jonito llega. Otra cosa que sí le quiero participar, hermano, es una arena seria. ¿Estás escuchando? Tú te den la atención todo porque lo que se mueve es una arena pesada. Por ahí hay un gane. Me llamaron unos hermanos. Nos vamos a pichar una joyería. ¿Me entiendes? Hay oro, hay relojes y hay dólares en el vestido. ¡Claro! ¡Claro! Tú sabes que ahí tenemos el carrito y alabores. Bueno, pero no sé. Recuérdeme atención, hermano. No puedo contarle un pollito antes de nacer. ¿Me entiendes? Necesito un carro robado. Necesito tres motos. ¿Están claros? Tú te vas a encargar de la droga. Hermano, necesito que salgan contigo, chino. Necesito tres motos. Alta cilindrada. No es que van a estar agarrando horses, ni SBR, nada de esa mamá huevada. TBR para arriba. Estaba escuchando, hermano. Si se pueden traer un R1 o cualquier mamá huevo. Si tienen los que pecan por ahí en la Mercedes, rescatenlo. ¿Están claros? Necesitamos motos. Necesitamos carros. ¿Y qué más? Mujeres. El corazón, mamá huevo. El corazón. El corazón de guerrero. Y después vamos a morirnos todos para ganar. ¿Me entiendes, hermano? Claro, claro. Después del coronel, hermano. Ustedes saben cómo somos con la comunidad. Por eso es que la comunidad nos adora. Porque ganamos en la calle y le damos a ellos. Sí. No hay más nada que decir, hermano. Ya están claros. No saben cómo es eso, hermano. Sí. Bueno, muchachos. Para esa, para esa máquina. Esta fue la que bajó el ruso. Claro. Pues esta misma la moda. Va a caer ese mamá huevo. Pruébala ahí. Pruébala, pruébala. Esa es mi perro. Ativado, hermano. Ya saben, todo activo en la zona. Claro, hermano. Estamos activados. Vamos a mover. Vamos a seguir vacilando. Estamos activados. Vamos a darle. ¿Qué es lo que es, hermano? Está pegado, hermano. 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 Mira la vuelta. Lo activado, pues. Le dice que hacemos a mi muchacho. ¡Habla,! ¿Cuál es el problema? No. 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 Está pegado, hermano. ¡Vamos! ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Coño es su madre, mano. Dale, bien por esa, mano. Ya tú vas a ver lo que yo ya sé. ¿Pasó? ¿Qué pasó? Mamá, huevo, mataron al paisa, marito. Al coño es su madre. Mano, yo le mandé un billete a la perra González y no se le volteó al loco, mano. Me entregó al tipo, mano. Lo mató, hueón. Lo mató como un perro. Mano, te voy a hablar claro. Se va a prender el candeleteo para que esté claro, ¿no? Claro que se va a prender. Mano, vas a agarrar y vas a llamarme a todo el combo, ¿no? Ve acá, Johnny. Les voy a hablar claro. Si no, lo voy a matar a usted. Quiero la cabeza en la loca. Van a matar a la marico. La van a matar como una bicha, mano. Les voy a hablar claro, ¿no, locotrón? No quiero maricoteo. Se me van todas estas mierdas, ¿pero qué esperan? No van a chambiar. A chambiar esa mamagüeva. Coño es su madre, mano. ¿Qué es coño es madre? Coño es su madre, vale. Joder, mataron al mamagüeva. Eso se lo dije, mano. Se lo dije, se lo dije. Tú estás cuadrando con ella. Y mira lo que le pasa. Un coño es su madre, mano. Malparida sea, mano. Coño es su madre, vale. No jodas. No jodas, hermano. No jodas, hermano. Vamos a ir por ahí. Ya te quieto. ¿Cómo nos vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué tú dices? ¿Qué vamos a hacer? Ya sé yo, hermano. Me voy a meter con esos locos. ¿Tú eres marico también, vale? Nada, mano. Eso los voy a matar a todos. Yo voy a entrar también. Yo te quiero alejado de todo esto, hermano. Tú andas en tu música. Todos nos tienen que llegar al mismo futuro mío, mano. Si tú te vas a meter, yo me voy a meter. Dinero, ve acá. Cálmate. Necesito que vayas para la caja fuerte. Agarras un teléfono y me lo hackeas con todos mis números. Necesito unos contactos. Dale ahí, rápido. Patrón. Llega todo yo y pirulo. ¿Por qué coño de madre no lo hace pasar? Muévete. No andamos un candeleteo. Ya sabes, te quiero alejado de esta mierda. Esa es mi mamá. Ah, ¿por qué? Porque te quiero, mamá huevo. Ya, te quiero. Lo que, buenas noches, hermana. Lo que, mi hermano, ¿todo bien? Todo bien. Tú eres la propia madre de Salvo, dale. Vienes para acá cuando yo tengo tremendos líos siempre. Oye, me enteré lo del convivio, oye. Ajá, ¿te enteraste? ¿Y qué coño de madre vamos a hacer? Bueno, pero tú ya lo aclaro. Tú y pendientes de retirar. Cuando matan al loco y este se le va a retirar, qué mantequilla, ¿no? ¿Qué opinas tú, pirulo? Presa. Te tengo una noticia. Mejor que la de este loco, ¿no? Te secuestré la hija, mantequilla. Tú eres loco, chamo. ¿Por qué coño de madre tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú te vas a meter con la familia del tipo, hermano? Tengo mis razones. Habla para ver cómo tú vas a remediar esa cagada. Tengo un informante de la organización del ruso. ¿Quién es ese, barrio? Tribilín. Álmate. El cargamento que le quitaron a este señor fue el ruso y menos. Ah, si es la barrio. Te parece. Te voy a hablar claro, hermano. En todo este mierdero hay algo bueno aquí, ¿oíste? ¿Sabes qué? Con esa pelada. ¿La tienes segura? ¿Dónde la tienes? La tengo en la montaña. Ok. Trata esa pelada bien y cuídala como con tu vida, hermano. Ese cargamento tuyo ahora va a aparecer en esta mierda, ¿oíste? Ay, qué loco. Yo tenía pendiente de retirarme, pero yo también voy para eso. Te voy a hablar claro. A ti te están faltando el huevo, maricón, ¿oíste? No tengo completo. Bueno, entonces eso espero. Aquí no hay tiempo de retirarse, hermano. A que uno se retire en esta mierda cuando lo maten. Esa pelada es el boleto de nosotros. Para quitarle todos esos mamacuegos, ¿oíste? Ay, qué loco. Bala para bala, ¿oíste? Bueno. Vamos, papá. Te voy a hablar claro, marico. Te tengo vistiado. Estás como cagado en la vaina, ¿esco? Yo creo que sí estás cagado. Mal un chazo, mal un chazo, para ver qué es lo que es. Tú te vas a demostrar de lo que estoy diciendo. Te retirarme, ¿qué vas a montar? ¿Qué vas a montar en una bodega? Estás hablando con un varón y estás hablando con un tipo serio. No estás hablando con cualquier chingüiri. Bueno, eso es pero, hermano. Borren el beta. En serio. Vaya, ajusta a tu gente que yo tengo la mía aquí, ¿no? Algo te digo. Bueno. Que sea la primera y última que me ofende. Yo te voy a demostrar a ti es lo que... Pero no me ha demostrado nada el mío. Hágalo. Hágalo, hermano. Escape. Mira, usted es activado, hermano, que se prendió la guerra en esta mamá huevada, ¿no? Activa. ¡Vamos, vamos, vamos! Es activo. Patrón, escúcheme rapidito. Estoy aquí con el Fresa. Acaba de llegar Pirulo y Yoyo. Y escuché que Pirulo dijo que le secuestró la hija mesmo. ¿Cómo? No puede ser. Activo, patrón, activo. Ok, ya te llamo. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es plata, porque eso es lo que está es bello ese búnker. Nadie se va a imaginar que esa vaina está ahí. Chacho, te vamos a hacer un búnker. Acá es donde se encuentra tu hija. ¿Cómo es la vaina? La traición se paga con sangre. Bueno, muchachos, sin más preámbulos. Quiero a la niña viva.